¡Nosotros, Carlos! ¡No hay más, hombre! Hoy es su primer aniversario San José de Mantero por siempre Con los celebrantes amigos, con los juzgadores Estrella y Miranda Rami Arellano Bailando a la cabeza Como tiene que ser Nuestro gran chudo, elegante Nuestro príncipe azul Con prosa generancia Va bailando nuestros grandes cananderos Es el gran chudo que vienen Nuestros amigos Bailando en la institución La institución cultural San José de Mantero por siempre Gracias a las grandes instituciones que estuvieron presentes El día de hoy Acompañándonos en este gran evento Muy importante para todos nosotros Con prosa y elegancia Con prosa y elegancia Las bellas Acompañándonos en este gran SER Acompañándonos en esta ¡Nuestra vida chula! Saludos a todos y a todas las personas que están aquí presentes en el día de hoy. ¡Eso! Como tiene que ser muchísimas gracias por el trabajo que se ha hecho en el día de hoy. A cada uno de ustedes, a los familiares que están coordinando toda esta institución. ¡Suscríbete a todos y a todas las personas que están en el día de hoy! ¡Suscríbete a todos y a todas las personas que están en el día de hoy! ¡Suscríbete a todos y amablecias das universidades de México de losётся de Colombia de México! ¡Suscríbete a todos y amablecias que están en el día de hoy! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos a todo el mundo de la institución se presenta en un grupo siempre, despierta esos aplastos! ¡Eso! ¡Aplausos a todo el mundo de la institución! ¡Aplausos a todo el mundo! ¡Aplausos a todo el mundo de la institución! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias para la presa Super Programa Internacional. Nosotros somos San José Soteros. ¡Por siempre! ¡Siempre! ¡Gracias! ¡Viva la semana!